Algunas que van a la universidad, que van a iniciar a trabajar, muy pocas o algunas que ya están casadas y si vamos del rango de 25 a 40, pues serán estas mujeres que ya están casadas o que a lo mejor ya tuvieron su primer hijo, que son laboralmente activas y que además pues gustan de utilizar jeans y les gusta utilizar una prenda que los haga sentir bien, vestidas y además que resalte nuevamente su figura. Y esto al resaltar me refiero a preponderar lo que les favorece. Aquí vamos a ocultar lo que no les gusta de su cuerpo y vamos a acentuar lo que quieren acentuar. De eso se trata nuestra marca de Wonder Jeans. Lo siguiente es que ustedes entiendan un poco cuál es la psicografía que hemos encontrado en nuestro mercado. Es decir, hay un mundo de nivel socioeconómico medio alto que evidentemente pues este tipo de mujeres pues están muy presionadas a nivel social. a mantener una figura con ciertos estándares. Y es por eso que muchas de ellas también se rehusan por cuestiones de creencias o por miedos o por lo que sea a realizarse pues estas cirugías estéticas que prometen, y lo ponemos entre comillas, que prometen dar resultados únicos y para toda la vida. Pero de esto se trata de que las mujeres en un producto como Wonder Jeans encuentren un producto que les ayude, por ejemplo, a borrar la chaparrera poniéndose el pantalón, a lo mejor a asumir el abdomen, a levantar el glúteo, y por supuesto con moda y diseño, que es también lo que nosotros ofrecemos en Wonder Jeans. ¿Qué hay de variable conductual? Es decir, ¿cómo tendría que ser esta persona a la cual vamos dirigida? Esta mujer, pues esta mujer tiene que ser una mujer de mente abierta, porque muchas veces lo que se ve no es lo que parece, y eso es lo que pasa un poco con nuestro producto. Son aparentemente un pantalón de mezquilla común y corriente, pero por dentro tiene todo un sistema que se va a ajustar a tus necesidades. Entonces, el chiste de tener una mente abierta es que tengas precisamente la apertura a probar cosas nuevas. De eso se trata Wonder Jeans. También tiene que tener un grado de jovialidad, tener esta actitud de estar siempre con una sonrisa, de estar abierta, de atreverse y arriesgarse a probar nuevos productos. Son mujeres también prácticas. Yo soy una mujer, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo. Soy una mujer que casi les puedo decir que el 80% de mi guardarropa tiene que ver con mezquilla, porque yo en el día a día subo, bajo, voy a juntas, a conferencias, hago eventos, etcétera, etcétera, y los jeans me ayudan muchísimo para mi quehacer cotidiano. Además, sé que si se ensucian rápidamente los puedo lavar y que me van con todo. Entonces, bueno, pues es un poco esto de la practicidad. Y también, como ya lo decía, la frecuencia con la que usas mezclilla, pues va a favorecer el uso o el interés por este producto. ¿Qué ventaja competitiva? Bueno, pues vamos ahora sí al mero mole, chicos, donde ustedes son. Los maestros, los que saben lo que hay en el mercado, lo que cuesta y lo que vale. Y nosotros vendemos calidad, pero a muy buen precio. Y además ofrecemos tecnología de punta. Y eso se debe gracias a nuestras propuestas nuevas de patronaje. Después les voy a pedir cuando les llegue la mercancía, en caso de que todavía no la tengan, o quienes ya la tienen, que empiecen a conocer nuestro producto de adentro hacia afuera. Nosotros somos un producto como el ser humano. Tenemos que irnos hacia adentro, conocer el interior del ser para conocer realmente quién es por fuera. Así es que los invito a que conozcan nuestra variedad y además de beneficios estéticos, que uno a uno iré señalando a lo largo de esta presentación. El precio es muy importante para que ustedes sepan en qué categoría y en qué rango nos encontramos de producto o calidad, en cuanto a tecnología, en cuanto a patronaje y, por supuesto, en cuanto a diseño, moda, vanguardia y tendencia. Tenemos un rango de precio de 499 a 799 pesos. Es decir, lo más caro que va a poder adquirir nuestro consumidor es de 799 pesos, con la garantía de que se está llevando moda, diseño, tecnología y además un producto que le va a hacer sentir y ver de forma extraordinaria. Eso es lo que nosotros vendemos. Sentirse bien, acomodar lo que va a lo mejor por naturaleza no nos quedó muy acomodadito desde un principio y ayudarnos a sentirnos mejor. Quiero saber si les parece que al final de esta presentación demos todas las preguntas. Levanten la mano si están de acuerdo, por favor, sino para que pare yo en este momento, por si desde este momento quieren ya o hay alguna inquietud por parte de ustedes. Por favor, les pido, si son tan amables, de levantar la mano. Hay unos íconos que tienen para saber si podemos continuar con la presentación o quieren que paremos. Levantamos mano para entonces continuar con la presentación. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estoy esperando que la mayoría, porque aquí somos una democracia, ¿eh? Aquí nadie manda. Perfecto, pues me parece que todos estamos muy al pendiente y muy atentos. Me encanta que estén disfrutando de este producto, porque nosotros así lo hacemos, con el disfrute y el conocimiento de... Hay muchas mujeres que trabajamos en... Ahora, después de hablar del precio y el rango de precio, a nuestro primer producto, a una línea que nos sentimos muy orgullosos de haber creado esta línea, en la cual nuestro emblema principal es embellecer la figura y estilizar la silueta. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, pues ahorita a continuación les voy a enseñar un slide que les va a ayudar a entender de lo que estoy hablando. Este es nuestro primer producto, que se llama Lovely Style. Lo pueden encontrar, aquí voy a usar una de nuestras... Lo pueden encontrar exactamente aquí el nombre. Este es el nombre, Lovely Style. Como ven, estamos hablando de una mujer que podría entrar en un rango de 25, a lo mejor a 40, y esto con la finalidad de que aquí mismo lo está diciendo el producto. Embellece tu figura, jeans que aplanan tu abdomen y estilizan tu silueta. ¿No suena maravilloso? O sea, en vez de estarnos con dietas que no nos aplanan el vientre, con fajas que no nos dejan ni respirar, con un doble calzón que no usan para ver si así se ajusta, aquí con una sola prenda que es el pantalón de mezclilla Lovely Style, vamos a entender que nuestra figura puede tener un abdomen mucho más hacia adentro que hacia afuera abultado y además estilizar nuestra silueta. Pero ustedes dirán, ay, pues es magia, es como David Copperfield, o aquí el mango o chingulión, les hizo chingun pam, tortillas, papas. Pues no, chicos. Esto se trata simplemente de tecnología. Por eso es muy importante que conozca nuestro producto de adentro hacia afuera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en el siguiente slide yo les voy a explicar cómo está esto. En esta parte de nuestra etiqueta, no sé si yo la pueda hacer un poquito más grande, me parece que no, pero bueno. Del lado izquierdo de su pantalla, ustedes van a ver lo que es nuestra promo, bueno, lo que es la publicidad para dar a conocer esta marca. Es Lovely Style, embellece tu figura, jeans que aplanan tu abdomen y estilizan la silueta. En el interior de nuestros jeans, en el interior de nuestros jeans, ustedes van a encontrar una malla que está colocada precisamente en la parte delantera del pantalón. Esta malla la conocemos como la malla Power Net. ¿Qué quiere decir? Que es una red que va a generar, en el momento en que nosotros nos pongamos el pantalón, que nuestro abdomen de alguna manera haga un push-in, que es así como también conocemos esta marca. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el push-in. Aquí tenemos un push-in. Exacto. Aquí la tengo la prenda yo físicamente, pero creo que no tenemos camaritas, entonces le voy a pedir a Cristian. Pero para recordar exactamente, en la parte, les voy a decir, en esta parte de aquí que está señalizada, exactamente aquí, está colocada en la parte de adentro una red, llamo nuevamente, que se llama Power Net. Esta red, una vez que uno se abroche el pantalón, va a hacer que el abdomen se haga hacia adentro. Por eso también lo hemos titulado a nivel interno como push-in. A nivel comercial, lo conocemos como Lovely Style. Y a nivel interno de nosotros, para ventas y Wonder Jeans, también lo conocemos como el push-in. Porque esa es la característica primordial que ofrece este pantalón. Primero, meter nuestro abdomen, para aquellas personas que tienen un poco el vientre abultado después de tener un embarazo o después de haber adelgazado varios kilos, también ustedes saben que es muy complicado regenerar los tejidos del abdomen y sobre todo para las mujeres. Entonces, en este caso, lo que nosotros creamos es esta, vamos a decir, fajita, pero que ni siquiera es faja porque no aprieta. Esa es la maravilla. Ustedes no van a sentir que se quedan sin aire, que no se pueden sentar. O sea, no van a estar así como, no puedo tomar, no puedo comer, no puedo beber, porque entonces voy a explotar con el botón. No, esto ni siquiera lo van a sentir. Además, tampoco genera calor porque es una malla sumamente delgada. Entonces, la podemos usar en cualquier época del año, sin importar si hace calor o frío. O sea, háganme cuenta que es como una segunda piel y solamente viene colocada en la parte delantera. Cuando ustedes tengan el producto o para quienes ya lo tienen, lo pueden corroborar. Se le llama la malla Power Net. Ahora, al costado de los pantalones, es decir, esto que ustedes ven aquí, donde estoy señalizando en el pizarrón con la flecha azul, ven que aquí estamos haciendo un levantamiento también del glúteo. Este levantamiento se puede lograr gracias a que a los costados del pantalón tenemos pinzas. ¿Y qué hacen las pinzas? Al contrario de cuando en la moda se usaban las pinzas por fuera, estas pinzas por dentro lo que hacen es darle forma al cuerpo. Es como cuando tú vas al sastre y ajustas a tu medida el pantalón. Eso es lo que hace este pantalón, que a través de una pinza ustedes van a lograr de alguna manera ajustar las chaparreras. Chequen esto, chicas, ustedes me entienden, que ya no nos digan que tenemos las pistolas, que parecemos cowboys. No, vamos a ajustar la chaparrera y vamos a levantar la pompi y al mismo tiempo vamos a asumir nuestro abdomen. Eso es Lovely Style Push In. Ahora, ojo, no queremos vender milagros, pero sí una solución para que mejore tu figura. O sea, también si les llega un cliente de 180 kilos, bueno, pues tampoco vamos a hacer así como que la liposucción inmediata, ¿no? Pero por ahí dicen, el señor ayúdate que yo te ayudaré. Y si vemos a un cliente que pueda tener estas características, pues este sería el pantalón adecuado para esta mujer. Aunque la categoría está señalada entre 25 y 40 años, pues no olvidemos que también habrá chicas o teenagers o en la sección de juniors, que la mayoría de ustedes son representantes de la misma, pues habrá niñas también que estén un poquito gorditas o con abdomen abultado y esta puede ser una extraordinaria selección. Ahora, otra cosa muy importante para distinguir nuestros productos. Esto que ven ustedes aquí, esta etiqueta que está aquí señalizada, viene también en cada una de nuestras prendas. Aquí nuevamente reforzamos para qué sirve el pantalón y el color. En este caso, nuestra cerillera, que es esta de aquí, esta parte, nos indica que es un color gris como el que está aquí. Entonces, cuando ustedes encuentran el producto, van a ver, perdón, es rosa, perdón, perdón, es rosa, está aquí, disculpen ustedes, es rosa, aquí está, porque también cada línea de producto tiene un color, también es una forma de distinguirlo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, lo quieren acomodar por colores, también eso les puede ayudar a ustedes para que tengan mayor acceso y de forma fácil a nuestro producto. Entonces, reitero, nuestro estilo es Lovely, a nivel comercial, así lo conocemos, a nivel interno le decimos el Push-In, porque embellece la figura y sobre todo porque uno de los beneficios, de los grandes beneficios, es que va a ayudarnos a asumir el abdomen. Y la reconocemos por nuestra marca rosa, que viene también en la parte posterior de los pantalones, esto en alguno de los pockets de atrás, ahí van a encontrar ustedes lo que viene siendo la etiqueta que nos señala el color de la marca, que en este caso es el rosa, nuevamente nos señala cuáles son los beneficios del mismo.